Cuando pensamos en los monarcas medievales, a menudo pensamos en un rey al estilo Joffrey de juego de tronos tirano y con un poder desmedido tan grande como su maldad. Reyes con poder absoluto, gobernando sus reinos absolutamente, sin restricciones en su poder. En realidad era mucho, mucho más complicado. Verás, los reyes medievales en realidad no eran absolutos en absoluto. El absolutismo es cosa de la edad moderna. En cambio, los reyes medievales tenían numerosos controles oficiales y no oficiales en su poder, con la nobleza, el clero y los burgueses adinerados sirviendo como contrapeso al poder real. No obstante, es importante destacar también que estos grupos a menudo eran muy influenciados por el rey mediante estrategias políticas como matrimonios o nombramientos. Los reinos medievales también estaban extremadamente descentralizados. Es decir, de un país entero podían llegar a controlar apenas unas cuantas ciudades. El reino de los francos bajo Hugo Capeto, en el año 987 de nuestros tiempos, es un reflejo claro de las porciones regidas. Las únicas áreas que el rey francés controlaba en Francia eran París y Orléans, así como algunos puntos del norte de Francia aquí y allá. Se controlaba directamente alrededor del 5% de Francia. Todo lo demás estaba gobernado por condes, duques, obispos, algunos prefectos aquí y allá que funcionaban menos como gobernadores, como había previsto originalmente Carlo Magno, y más como tributarios altamente autónomos, que pagaban sus impuestos y proporcionaban tropas durante la guerra, pero por lo demás eran completamente independiente. Aunque los reinos podían estar extremadamente descentralizados en términos geográficos, las relaciones entre gobernantes locales y monarcas solían ser mucho más cercanas e interdependientes. En Inglaterra ya existía un parlamento desde 1236, que ejercía una gran influencia en la fiscalidad y por tanto en las rentas reales, haciendo que los reyes ingleses fueran muy dependientes de este parlamento. A su vez, Francia también tuvo los estados generales desde 1302, que reunía a representantes de los tres estamentos del país. El clero, la nobleza y el tercer estado. Algunos países europeos tenían instituciones parlamentarias desde tiempos tempranos, como Inglaterra, mientras que otros tardaron más tiempo para desarrollarlas, como Francia. Sin embargo, estas instituciones no siempre garantizaban una verdadera separación de poderes ni un control efectivo sobre la autoridad del rey. Entonces, en verdad, los reyes medievales no eran todopoderosos. Tenían poder y respeto, eso seguro, pero no tan poderosos como tendemos a pensar que eran. Así que no, los reyes medievales no eran monarcas absolutos tal como los imaginamos en la ficción a menudo. Lejos de eso, en realidad estaban severamente limitados en su poder y había influencias de otros niveles de poder.